El antiguo palacio municipal y posteriormente sede del consejo con 676 metros cuadrados y más de 100 años de antigüedad se ha convertido en los últimos días en una amenaza. La falta de mantenimiento a lo largo de los años y los distintos problemas estructurales tienen pendiendo de un hilo algunas partes de la edificación, poniendo en riesgo la integridad de los surraeños que se movilizan por las rutas o zonas peatonales vecinas. En el momento en que la edificación estaba en uso no se fueron tomando como las decisiones referentes a ir reparando las afectaciones que iba sufriendo. Importante pues en este momento considerar que la edificación si está de cierta manera afectada, vamos a proceder pues como el acordonamiento del sector. El DAPAR que ha reportado el estado real de la estructura también hizo averiguaciones para conocer si el edificio era catalogado como patrimonio a nivel nacional, el cual no apareció en la base de datos. Sin embargo tiene para Urrao un gran valor arquitectónico, aunque actualmente sea solo el hogar de decenas de palomas, las cuales producen excrementos que podrían incluso generar problemas de salud pública. Esto ya es un problema de salud pública no solo en Urrao sino en todos los municipios. De pronto sería ideal como concentrar todas estas palomas en un solo sitio como de dormideros o de ponederos de huevos para hacer la extracción de estos huevos y no permitir que siga proliferando las crías. Esta edificación que además no cumple con la normatividad sismológica, la cual la hace aún más vulnerable, no ha podido ser desalojada totalmente, porque al parecer el municipio y los actuales arrendatarios no han llegado a un acuerdo. Desde el año anterior, en diciembre, se hizo la entrega de unas cartas para que las personas que tienen locales comerciales en el primer piso hicieran la entrega de estos a la administración municipal. En esa ocasión ellos esbozaron inconvenientes económicos de tiempo para poder hacer la entrega de los locales, por lo cual tomamos la decisión de prorrogarles por seis meses, para que pudieran aprovechar esos seis meses y consiguieran otros locales para ellos poder establecerse como establecimiento de comercio. Y luego les dimos una prórroguita para que aprovecharan la época de las fiestas. Vamos a empezar a hacer eso con el DAPAR y también jurídicamente asesorándonos a mirar cómo empezamos a hacer el desmonte de los techos, que es lo más peligroso. Pero también hay que tener en cuenta que si nosotros desentechamos porque ya esa estructura no puede con esas tejas, hay mucho peso más el deterioro, pues irremediablemente van a empezar a aparecer goteras en los locales o algo y no queremos hacer nada por las malas. Esto es precisamente para poder volver a hacer el edificio, tenemos que desocuparnos. Si ellos en 8 o 15 días no nos entregan los locales, procederemos por la vía legal y fuera de eso empezaremos a hacer el desmonte porque no podemos esperar a que haya una desgracia, no solamente para estas personas, sino para los transeúntes o para los clientes que visitan o frecuentan estos locales comerciales. Demoler el edificio, realizar adecuaciones y acciones, entre ellas el cambio del techo por una cubierta liviana como el plástico y apuntalar las zonas más deterioradas. Mientras hay soluciones definitivas, están dentro de las recomendaciones hechas por los organismos de prevención.